3, 2, 1 It's the one I'll go next to the next one 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 5, 6, 7, 8 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 El volte, viene, el volte, que volte, que volte. La gente se pide a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!